Bien, seguimos en el Merino. Pues miren, en el día de ayer el presidente Luis Sabinader obtuvo una reunión, tuvo un evento con los alcaldes y allí les pidió que vieran el triunfo con humildad y que trabajaran para mejorar la vida de todos los dominicanos. Vamos a ver. El presidente Luis Sabinader llamó a los ganadores de la pasada contienda electoral a asumir con humildad y mayor compromiso su victoria. En mi vida ni celebro triunfo ni lloro derrotas. Por lo tanto, la actitud de hoy debe de ser total humildad y mayor compromiso. Total humildad y mayor compromiso. Al encabezar un acto de acción de gracias por los resultados de las elecciones municipales, el mandatario recordó a los alcaldes, directores de distritos y regidores que el mayor compromiso de este gobierno ha sido siempre la transparencia, por lo que les exigió seguir esa misma línea. Hoy les pido, les requiero, les exijo que ese también debe de ser su compromiso y su comportamiento cada día durante su administración. A la celebración bajo la bendición de las iglesias católica y evangélica, asistieron ganadores de gobiernos locales de diferentes demarcaciones, quienes pese a lo reñida que estuvo la competencia en algunas alcaldías, reiteraron que trabajarán por transformar para bien sus municipios. No siento que me traicionaran, sino que yo esperaba alcanzar más votos, pero son cosas de la vida. Es que Betty Jerónimo, aparte de ser, de tener todas esas maestrías, de tener todas esas carreras, Betty es bailarina, es un arte, se lleva en la sangre. Betty todo el tiempo será una bailarina, una bailarina que ha lanzado a favor de los valores de la vida y va a lanzar su mejor baile, lo va a hacer en esa alcaldía, demostrar que vamos a transformar Santo Domingo Norte. De 158 municipios, el Partido Revolucionario Moderno logró ganar 135, conquistando algunas de las alcaldías más importantes, como la de Santiago, la de Santo Domingo Norte y la de Santo Domingo Este, y reteniendo la del Distrito Nacional, que es una de las más codiciadas. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno al set de noticias. Muchas gracias a la tremenda Rosalba Escalante, una estrella. Indudablemente que donde ella está se siente. Y donde no se puede hacer una pregunta, ella la cuela. Se impone la calidad con ella. Mira, yo solamente voy a hacer una pregunta. Tiene el presidente la cachaza, la cara dura de hablar de transparencia. Porque yo hasta se lo creía el primer año. ¿Verdad? Yo hasta se lo creía. Pero luego de lo que ha pasado, por ejemplo, con todos los expedientes. Ahí no va a caer nadie preso, ¿eh? Nadie va a caer preso. No hay tal Ministerio Independiente. Luego, con todos los actos de corrupción. Mira cómo está Fulcán ya. Busquen ahora, yo les exhorto, no me crean a mí. Investiguen. Si todos los funcionarios que han sido destituidos están cobrando en el Estado de una manera u otra. O están trasladados para otra posición. O son asesores. O tienen negocios pingües. O hay otros ministerios que responden a ello. Tú viste la publicación de Nanay Cabrera. Corondo. 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 Yo no he visto la cara del hijo de Macarrulla. Ahora, que es un sinvergüenza, pero se tiró más de un año preso. Pero ninguno de los empresarios se mencionaron. Y a ninguno de los funcionarios que han sido, que han salido escándalos demoledores de corrupción. Me juego la cabeza a que todos están trabajando. Todos tienen negocios y están picando bien. Entonces, no hay tal lucha. Luego. El PLD. Es verdad que asumía a los partidos políticos. Aquellos que ahora son ventajistas. Oportunistas. Y que están ahora con el PRM. Pero eso es un derecho. Todos están cobrando en el gobierno. Todos. Antes lo ponían a trabajar. Ahora no. Ahora tienen botellas. Y algunos ya hasta pensionados. Y ingresos. Pero finalizo. Usted puede hablarme a mí de transparencia. Con lo que acaba de pasar este domingo. O sea, usted tiene la cara dura de decirme a mí. Y al país. Que estoy un hombre transparente. Que usted está mejorando los servicios. Pero el mundo como ya. Pero tengo que decir una mala palabra. Como ya nos vamos. Pero tengo que decir una mala palabra. Oye, usted está mejorando la calidad de los servicios de los dominicanos. Y usted es transparente con la barbaridad que vimos este fin de semana. De compra de cédules y de regalos. Y previo a compra de alcaldes. Y estas últimas dos semanas lo dieron todo. Pero el mundo. El mundo doméstico. Sí, de todo lo dieron. Y ustedes son transparentes. Y está protegiendo cada centavo. Cada chelito del gobierno. Sí. El mundo. Pero pena que yo no posee como los muñequitos. Pero el mundo, mira. El gobierno se sabe cómo se comporta. Lo malo es que la oposición tampoco ha sido lo suficientemente fuerte. Como para hacer las demostraciones a tiempo. Y todas las habilidades que tiene el presidente que le ha demostrado. No ha habido una actitud que lo contrarresta. No tiene escrúpulos. Pero no se ha contrarrestado, evidentemente. A mí, por ejemplo, me dijo una gente que aspiraba a la regiduría. Que hubo una joven que le dijo que había recibido dos neveras. De diferentes candidatos. Pero bien. La oposición tiene que ejercer su trabajo. Y el gobierno lo está haciendo. Y ese mensaje es inteligentísimo. Y Luis sabe lo que está haciendo con los alcaldes. Bueno, eso sí. No cabe duda de que este gobierno es malo. Pero el marketing político es un monstruo. Señores, finaliza por este fin de semana. En el Meridiano nos vemos la próxima semana ya. Con el general Freddy Sandoval. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!